Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, aquí estamos con Yvonne Laborda. Ella es referente de nuestra plataforma de learning. Bienvenida, Yvonne, ¿cómo estás? Hola, Judith. Encantadísima de estar aquí contigo. Un placer que nos acompañes. Aquí estamos con todas las personas que nos siguen día a día, que nos preguntan diariamente en qué consisten estos beneficios que otorga ser parte como miembro de la formación de crianza consciente y de educación emocional. ¿Cuáles son los beneficios que pueden recibir siendo parte de la comunidad? Pues mira, dentro de mi formación, yo siempre comento que es una formación muy potente en contenido y de momento única en contenido, porque realmente está pensada desde el alma infantil, ¿no? Está creada desde el corazón también para llegar al corazón de esa mamá, de ese papá, de ese docente, para poder conectar con las necesidades genuinas, legítimas y verdaderas, ¿no? De aquellos niños. Solemos juzgar e interpretar sus necesidades desde nuestra vivencia y muchas veces no tanto desde la suya. Entonces, con esta formación lo que podemos mejorar es el vínculo afectivo entre padres e hijos. También podemos mejorar el vínculo entre maestros y alumnos y sobre todo poder tener herramientas, ¿no? Para poder gestionar muchísimo mejor esos momentos de conflicto, de desconexión, de falta de presencia, ¿no? Cuando hay esa tensión. Qué importante trabajar la conexión como adultos, ¿no? También recuerdo que hemos hecho una entrevista con Ivonne, que la pueden encontrar, está en el canal, los invitamos a que se suscriban también al canal. Ella nos cuenta, ¿sí? Todo el trabajo necesario para justamente conectar con los niños. Muchas preguntas, Ivonne, llegaron desde esa falta de conexión, ¿no es cierto? Hay una necesidad muy importante de sanar nuestro niño interior. Tú bien lo explicas en tu libro, quiero que nos cuentes un poquito también para aquellos que están interesados en el libro, que nos cuenten que vamos a poder también ofrecer reflexiones, trabajos de grupo, ¿verdad? Donde vamos a poder quitar todas esas dudas que tengamos como padres, como profesionales a la hora de acompañar a los niños. Eso es, el título que lleva mi libro, Dar voz al niño. Realmente mi especialidad es la influencia de nuestra propia infancia en el adulto que devenimos, pero principalmente la madre o padre que devenimos, ¿no? Cómo nuestra propia infancia, adolescencia y juventud nos puede afectar o nos imposibilita entender, comprender, conectar, incluso me atrevería a decir a amar, ¿no? A los niños como legítimamente necesitan. Entonces, dar voz a los niños es mi misión de vida, es mi propósito de vida, es lo que realmente me mueve internamente, pero no solo dar voz a los niños de nuestra vida, nuestros hijos, nuestros alumnos, sino incluso los niños que nosotros realmente fuimos. Maravilloso y bueno, este trabajo también está incluido en la formación, ¿verdad? En la formación de crianza consciente y educación emocional. Eso es. Dentro de la formación, dijéramos, cada módulo, que son nueve, hay dos temas estrella, o sea, son unos dieciocho temas a lo largo de toda la formación. Entonces, en cada módulo se trabaja un tema en concreto, que es la presencia, o los límites, o el control, o las nuevas tecnologías, o la sexualidad, con unas grabaciones que se hicieron de la formación que hice presencial en Barcelona. Luego hay unos ejercicios, que es un PDF, para poder bajar todo ese contenido intelectualizado al sentir. Luego también hay una meditación visualización guiada por mí, para, eso sí, conectar con mi vivencia, qué me pasa a mí cuando al niño le pasan cosas. Luego también hay transcripción de una gran parte de lo que es el vídeo. Y por último, pues bueno, hay unas reuniones mensuales que se acompañan, pues desde ahí, ¿no? Todas las dudas y todo lo que pueda estar surgiendo. Bueno, informamos también a todos los miembros de la comunidad que, bueno, Ivonne está como referente de todas las áreas, en realidad, para los que saben, esto es un estilo de vida, así que, bueno, Ivonne está en lo que es el área de anidarte, ¿sí? El área de educarte, y también el área de inspirarte. Ya estaremos comentando más adelante en qué consiste y desarrollaremos los ítems de cada una de las áreas. Lo que sí podemos compartir es que, bueno, todo lo que tenga que ver con una necesidad de trabajo, de desarrollo personal, ¿sí? Lo van a poder encontrar junto con Ivonne en el curso de Sanando la herida primal. ¿Querés comentarnos algo, Ivonne? Eso es, el curso online de Sanar la herida primaria fue, realmente lo creé, porque después de dedicarme todos estos años al aprendizaje autónomo, a la educación consciente, a la educación emocional, a la crianza consciente, ¿qué pasaba? Que lo que realmente nos imposibilita llegar a ser la madre o padre que nuestros hijos necesitan es mi propio proceso, ¿no? Es como mi propia historia. Entonces, junto con mi formación, porque yo fui profesora, ya sabéis que también me formé en psicoterapia gestal y también estuve una temporada formándome con Laura Goodman en la biografía humana, junté toda mi formación profesional, también en comunicación no violenta, en PNL, etcétera, etcétera, junté mi propio proceso de superación personal, porque yo vengo de una infancia muy complicada, muy difícil y de mucho sufrimiento. Entonces, el poder haber transitado ese proceso para poder llegar a dar a mis hijos lo que ellos necesitan y, sobre todo, lo que yo no tuve, yo siempre digo, Judith, que dar a mis tres hijos lo que yo no tuve me sanó y por eso prometí compartirlo. Entonces, Sanar la herida primaria es un curso de ocho módulos donde se trabaja desde ahí. ¿Qué es lo que necesitábamos de niños, de adolescentes y de jóvenes y qué es lo que obtuvimos? Y la distancia que hay ahí es nuestro vacío emocional, son nuestras dependencias, son nuestras adicciones, son nuestra necesidad de controlar, es nuestra reacción emocional automática. En ocho módulos trabajamos todo eso, trabajamos la infancia, trabajamos la adolescencia, trabajamos la relación con nuestra madre, la violencia activa, pasiva, las adicciones, algún trastorno de alimentación, la sexualidad, la relación de pareja, conectar con el vacío de nuestra niña herida y el último módulo, que es muy potente, la toma de acción. ¿Cómo bajo todo eso al sentir para ahora tomar decisiones conscientes diferentes que me lleven a un resultado diferente? Bueno, como bien lo escucharon, los invitamos a que nos acompañen, suscríbanse a la página, a la plataforma, nos pueden encontrar en todas las redes y, bueno, estaremos compartiendo mucho más junto con Yvonne, así que, bueno, muchísimas gracias, Yvonne, por estar con nosotros y ser referente de Educarte Familia. A vosotros, a ti especialmente, y es un honor formar parte de Educarte Familia. A todos nuestros miembros de Educarte Familia los saludamos y les decimos gracias a todos por confiar. ¡Gracias!